De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos, llegamos al último día Ya al último día del mes, hermanos queridos Se nos va el penúltimo mes Nos queda un mes para que termine el año Así que hoy día más que nunca hermanito Hacer ese examen de conciencia Del mes y de estos 11 meses que llevamos Para que el próximo mes empecemos ya Hacer ese recuento total del año Maravilloso y nos vamos a dar cuenta Cómo, cómo hemos ido mejorando Cómo nos hemos ido levantando ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor Y esta palabra, este alimento Nos ha ido ayudando día a día Y veamos qué nos dice Santiago Lo último de Santiago Terminamos Santiago Terminamos Santiago, hermanos queridos Hoy, el último día de noviembre Y nos dice en diversas exhortaciones En 5.19 Hermanos míos Si alguno de ustedes se desvía de la verdad Y otro lo convierte Sepa que el convertidor a un pecador de su mal camino Salvará su vida de la muerte Y obtendrá el perdón de muchos pecados Palabra de Dios Hermanos míos Si alguno de ustedes se desvía de la verdad Y otro lo convierte Sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino Salvará su vida Estás salvando, hermanos queridos Estás ayudando al otro Y el Señor dice Si tú no vas a salvar a esa persona que está Y que lo puedes levantar y se pierde Tú te pierdes Por culpa tuya Así, hermanos queridos Porque no fuimos capaces de ir a dar esa palabra de aliento Esa mirada Ese mensaje de paz Ahora también dice el Señor Que si esa persona se convierte Ya y doble gozo los dos Y si dice también Que a pesar de que tú hablaste Que tú le mostraste Que tú estuviste con él Se pierde Se va a perder solito Pero tú no Porque tú trataste de ayudarlo Pero si se pierde Repetimos porque tú y yo nos hemos ayudado Nos perdemos con él Entonces es Este último mensaje de Santiago Hermanos queridos Es ayudar Ayudar, ayudar y entregar este mensaje de amor del Señor Hoy Aquí donde estás Estás en la camita Ahí es la persona que está a tu alrededor Que el teléfono Que estos medios que hay de comunicación El Señor Lo único que quiere es que tú le digas Ya Y él va a poner todo en tu boquita Dice No tengas miedo Yo pondré palabras en tu boca Y es así hermano Todos tenemos Miles de ejemplos De que tú hablas Y das algún mensaje Muchas veces lo que compartimos acá Ya uno se prepara Lógico Pero de repente te das cuenta Que estás hablando cosas que Bueno el Señor sabrá Porque hay alguien que está escuchando Alguien desea Escuchar Necesita Y el Señor sabe Y te lo pone en tu boca Entonces hermanitos queridos Esa es la maravilla de la palabra de Dios Esta palabra que es Viva, eficaz Hoy Así que Tarea Terminar nuestro examen de conciencia del mes Y Traten Hoy día De leer Todo Santiago Por algunas partes Repasarlo Y veamos Cómo nos va a ayudar Porque el próximo mes Es del Señor Y que nos va a ayudar Todo Coopera para bien Para amar al Señor Por lo tanto Lo que nos pasó este mes Nos ha ayudado Para enfrentar mejor El próximo mes Con esa alegría Esperanzadora ¿Por qué? Porque Jesús venció el mal Venció la muerte Y va a vencer todo Esto que hemos traído acá Y que nos ha perturbado Así que Digámosle Gracias Señor Por este mes Gracias por haberme regalado Este mes Y ayúdame a Proyectar el próximo Al lado tuyo Que con fe Vamos a salir Más adelante Más adelante Que haces Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Con tus alas Mis hijos cubriré Y en tu morada Yo me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo Jesús Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida La vida Abrázame Señor Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad Abrázame Señor Abrázame Señor Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Con tus alas Mis hijos cubriré Y en tu morada Yo me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo Jesús Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida Señor Quiero tu vida La vida Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración, me siento cansada Amame Señor, quiero ser feliz Hazme sentir tu paz y tu felicidad Amame Señor, quiero ser feliz Hazme sentir tu paz y tu felicidad Amame Señor, quiero ser feliz Amame Señor, quiero ser feliz Amame Señor, quiero ser feliz